Buenas tardes, granjeros y granjeras. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Caminero69. Vamos a continuar con el mapa Conferma, la última versión. Vamos a ver lo que sería para hacer el palad de compost. Ya aquí he descargado, podemos traer material de la uva. Aquí os dejo explicados todos los pasos. Podemos traer material que sobra de desecho de la fábrica del lúpulo. Aquí arriba a la derecha os dejo también el vídeo explicado todos los pasos. Yo aquí, para que lo sepáis, he descargado paja. Y he descargado estiércol, producto del que tengamos un montón y bajo precio. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el compost envasado nos lo van a pagar a 300€ la tonelada. Por ejemplo, tiércol iría bien. Otra cosa que yo he probado es con paja, que está a 100€. El heno también podríamos. Las virutas también podríamos. Siempre fijarnos que sea algo, una cosa que tengamos, que lo podamos vender a 500€. La echemos aquí, es una tontería. Aquí lo descargamos y sea lo que sea el producto, se va a convertir en esto. Vamos a encender. Vemos que cualquier producto que echemos ahí, se va a convertir automáticamente en producto que va a pasar por aquí. Aquí tenemos la opción, si le damos aquí a la R. Vemos que se pone la maquinaria más desgastada. Ahí está para encender la luz. Esto viene por aquí, sube por la cinta. Aquí se escriba. Aquí salen piedras, que ahora veremos lo que hacemos con ellas. Y aquí va saliendo el pompo. Vamos a llenarlo. Eso le da un aspecto de más desgastada maquinaria. La pintura más hecha polvo. Podemos desactivarlo cuando queramos. Vamos a descargar paja para que veáis como se sale automáticamente. Vamos a encontrar la aldenera que la tira fuera. Vamos a encontrar la aldenera que la tira fuera. A la aldenera de la montaña en plazón de plazón. ¿No? No!" Si esrac канata o lalán de plaza, ocunavelas por la gele. Bien, no estamos adelante una vez más despertada! ¿Bueno? Eh, bueno! eso ya tenemos casi lleno vamos a ver que os veáis lo que he contado de la paja del extierto, por si a alguien no le ha quedado claro hay una que al lado podemos ir dejando almacenando las piedras como no creo que con nieve nos sirva, es cuestión de probar, ahora no le vamos a dar si la nieve no sirve podemos tener un producto totalmente gratis esto aunque esté vacío se va vemos que cuando cae la paja va cambiando de color y automáticamente se convierte en el producto tecachano en residuo o algo de eso he probado toda la nieve, por eso ya va a ser demasiado y si no sirve con la nieve vamos a tener un producto gratuito he probado por aquí si no sirve que vale con la nieve cuando atacamos las carreteras inundadas de nieve esto no va a venir de lujo, pero bueno nos va a decir que esto no se afecta aquí bueno la nieve no no va a ser demasiado ahora de mientras os voy a contar otras pocas de las modificaciones que trae, un segundillo ahora también se puede utilizar abono envasado en la zona del huerto las calcamonías del piso, las guayas de los hilos de compost tuvieron un choque el cual se quitó provocando que las palas se atacaban esos son los hilos que hemos estado cargando ahora se definió almazar a producción como salida de emisión esto se eliminó los saltos ahora deberían crecer incluso si el siso está desactivado salto creo que se refiere al silpie ese no sé si estará mal la traducción se corrigieron los abortos que se estaban en el foso del estiércol en la cría de toros se eliminó el riego automático de los invernaderos porque no funcionaba correctamente eso lo veremos más adelante el consumo de estiércol y agua de los invernaderos se ha reducido significamente ahora todo debería durar un día en el juego va a durar 24 horas está noto lleno dos tipos de llenado de agua temporales eliminados nuevamente estación de llenado de IES instalada durante el procesamiento de compost eso lo veremos aquí ahora se ha preparado el mapa para un próximo pequeño complemento DLC próximamente se podrá descargar por separado eso no habrá que descargar el mapa entero será solamente el DLC no sé si se refiere al de los caballos ese ya salió cuando se publicó el mapa no estaba taller de vehículos ligeramente rediseñado se agregó el antiguo vestíbulo y se pavimentó el piso se agregó una bolsa de azúcar que se puede comprar que ahora también se necesita para hacer mermelada se puede encontrar en la tienda de consumibles ese es el azúcar que utilizamos para hacer el whisky el cura vamos a continuar ya iremos viendo nuevas cosas la fábrica de paleras no la hemos visto aún hasta lo he comprado los tenemos aquí en la tienda por si no queremos no tenemos la fábrica en marcha aquí podemos comprar los 20 euros esta maquinaria también tiene la opción esta que hemos visto obviamente lo de esa gama vieja vemos que el aspecto que tiene es más usado vamos a ponerle los palés van allí en la zona de las vallas si queremos hacer un poco campo y no tenemos la fábrica en marcha lo veremos seguramente en el siguiente vídeo yo ya tengo descarga instalado los de los caballos he visto que hay un vídeo por ahí pero si me apetece verlo me lo ponéis en los comentarios y lo vemos yo con araos y aperos de esos tan chiquitillos como no me gusta trabajar porque si he utilizado un poco más la silla de montar si me voy a hacer una copena se mueve más que la compresa una coja pero si no es un poco más tom waren muy bien una sensibilidad con esto se levanta al suelo no son como los otros que van en paz los que estamos acostumbrados a ver en otros mapas vamos a echarle compost como aquí todavía no tenemos he descargado un remolque ahí eso ya con el paso de tiempo se va a ir llenando y si tenemos mucho compo igual que con las piedras la he dejado allí podemos dejarlo aquí tenemos toda esta planada para descargar incluso debajo de la chapa esa esta es la zona que ha indicada yo lo descargué un remolque vamos a tener que pasar tiempo rápido ahora para los palais si lo pasaré rápido aquí le echamos ya el campo una vez que salga de abajo de la triva vamos a ver vamos a ver Lo que ha dicho de la huella es algo que había aquí en los hilos estos, que se atrancaba la pala. El depósito de diésel es ese que vemos ahí a la izquierda. Ya es para reportar los vehículos que tengamos aquí, no tengamos que desplazarlos. Vale, yo creo que con esto tenemos, vamos a encenderla de aquí adentro. Mientras vamos a ver lo que hacemos con las piedras, aquí se arranca. Esta no, sube por la cinta esa, salen por aquí los sacos, ahí lo vemos, y se va formando el palé ahí. Vamos a ver mientras lo hacemos con las piedras. Vamos a ver lo que sube con la cinta, las animaciones están muy bien. Las piedras nos ponemos aquí al lado. No sé, a mí me hubiese gustado mejor que si quedaran en un montón, por ejemplo. No habrá podido hacerlo hachadar. Le damos a la R, esas son las que tenemos, esas son las que nos cargan. Es un producto lento. No sé si cuando el montón ese de campo debajo de la criba tenga X kilos, seguramente se parará. Si las piedras aparecieran por aquí como una especie de tubo, una cinta o algo, sería un poco mejor. Vamos a ver lo que hacemos con las piedras. Vamos a ver lo que hacemos con las piedras que pesan mucho más que a tu producto. Incluso es la misma. Me pongo a 4.000 kilos, pero veis que a la excavadora le cuesta. Vamos a arrancarla. Está arrancada. Vamos a ir creando un montón aquí de gravillas. Vamos a ver cómo nos la apagan. En el sitio de construcción a 367. Así que esto es otro ingreso que vamos a tener aparte. Eso lo tenemos aquí. Al lado del campo 16. Sería bajar por aquí y descargarlo aquí. Nos lo pagan el doble que la piedra. Así que es conveniente. Las piedras que tengamos por ahí, las traemos aquí y las hacemos gravillas. Vamos a ver si tenemos algún palé, si no voy a pasar el tiempo rápido. Vamos a ver cómo sería la venta. Voy a pasar el tiempo rápido, los palés van apareciendo por aquí y ahora continuamos, chavales. Hasta ahora. ¿Estamos? Ya tenemos dos palés que van apareciendo ahí, pero no podemos dejarlos ahí. Tenemos que almacenarlo. 1360 kilos. No sé si está entrado por aquí o no. Ya lo ha cogido desde ahí, lo va a ir almacenando. Aquí está ahí la misma puerta. Si queremos venir con un apero más grande, podemos venir. Tiene una puerta trasera. Voy a coger una traspaleta más chica. Yo tenía una, pero no la he encontrado. Aquí hice un tutorial de las pieles. Aquí lo dejo a la derecha también. La de la pinza no la va a coger. Hay que soltarlo. Ahora vamos por aquí. Esta es la otra entrada, pues si queremos traerlo por aquí con un apero más grande. Vamos a venir aquí al ordenador. Activamos el almacenamiento automático. Veamos que esto se mueve. Podemos ponerlo para que nos los ponga automáticamente aquí. Ahora sí le damos la R. Y abrimos las opciones de... Si no queremos mover los pales, no lo va a... Tenemos dos ahora mismo. Vamos a ponerle aquí a uno. Le damos a iniciar. Ahí teníamos dos. Esto que no lo había visto yo. Es para que de aquí automáticamente nos los ponga aquí, sin necesidad de carretilla. Podemos dejarlo automático. Y aquí este es el palé que nos ha sacado. Voy ahí al punto de venta. Y ahora continuamos. Venga chavales, hasta ahora. Ya estamos aquí. Os indico dónde estamos. Estamos al lado del campo 13, justo al lado de la tienda. El pueblo. Vamos a coger el palé. Aquí quizás necesitamos una otra paleta más chica. No sé si esto cogerá. El punto de venta lo tenemos aquí adentro. Yo creo que sí se está para entrar. Vale. Se puede entrar con este que lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dan. Esto es solo el punto de venta. Aquí no va a aparecer como almacenado ni nada. Porque ya lo estamos vendiendo. Nos deben de dar mil y pico de euros. De un producto que era paja. Estiércol incluso. Más el aliciente que tenemos con las piedras. 700 euros. La verdad que está muy bien. Y ya está chavales. Espero que os guste. Os ayude. Un saludo y hasta la próxima. Cuidado mucho. Chao.